Descartes, ¿lo tienen a Descartes? Bueno, vamos, saca aquí los kilómetros, hijo, ¿eh? Cuando guste ¡Suscríbete al canal! 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 en mi otra gira en la vista el señor vivo del río atrás en la batería el señor y lleno de saco mano a este lo dejo para los boludos en el ojo el señor Perú que les habla en la voz Javier Benestal todos ustedes en la voz ¡Gracias!